El que ha conmovido la comunidad no solamente de Chile sino también nuestra comunidad colombiana con base en la desaparición de la ciudadana chilena Ilse Amori Ojeda González que en el momento de la desaparición contaba con 51 años de edad que figura como sargento retirado de carabineros de Chile y se desempeñaba como contadora de un casino de suboficiales quien estableció una relación sentimental con el señor Juan Guillermo Valderrama Amézquita de 28 años quien en el año 2017 viajó a Santiago de Chile inició sus trabajos como chef especialmente en este casino de suboficiales y conoció a la señora Ilse Amori Ojeda con quien estableció una relación sentimental y compartió con ella algún tiempo al parecer en su propia vivienda Este señor se trasladó nuevamente a Colombia iniciando el año 2018 De acuerdo a las investigaciones realizadas recibía aproximadamente 1.200.000 pesos como una especie de giro que le hacía la señora Ilse Amori y regresó a Chile en octubre del año 2018 para tratar de convencer a la ciudadana chilena de retirarse y de venir a vivir con él a nuestro país El 5 de marzo pasado viajó la señora Ilse Amori en compañía del señor Juan Guillermo Valderrama después de haber recibido aproximadamente 20 millones de pesos chilenos en compensación por su retiro de carabineros de Chile Después de este evento exactamente el 14 de abril se conoció la desaparición de la ciudadana chilena y se inició con un grupo técnico de trabajo entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional de todos los colombianos y al frente del evento estuvo siempre el general Vázquez comandante de la Metropolitana de Bucaramanga quien empezaron a observar y colocar un centro de recepción de información para recolectar los datos que nos entregara la comunidad se empezaron a hacer verificaciones del tránsito de vehículos por las carreteras se auscultó en terminales aéreas y terrestres se acudió a la familia y se verificó con el mismo señor Juan Guillermo Valderrama quien inicialmente daba algunas informaciones particulares de la desaparición de la señora después de haber tenido algún conflicto personal pero ahondando en las investigaciones se pudieron establecer varios aspectos importantes primero que el señor Juan Guillermo Valderrama viajó a la ciudad de Bogotá el 13 de marzo para encontrarse con una ciudadana norteamericana con quien compartió nueve días inclusive trasladándose al departamento de Santander y visitando su propia familia segundo que en este interregno dejó a la ciudadana chilena bajo la tutela de su padre en una residencia que ellos frecuentaban en la zona rural tercero que regresó posteriormente se encontró con la ciudadana chilena y posteriormente de acuerdo a sus propias manifestaciones la ciudadana desapareció porque tuvieron un conflicto personal no obstante se pudo establecer también hecha una verificación en el propio vehículo que había sido adquirido cuando la ciudadana chilena y el señor Juan Guillermo Valderrama hicieron presencia en Colombia que se encontró el celular de propiedad de la señora Ilse Amor que allí tenían documentos de uso personal como tarjetas de crédito como el carnet de carabineros de Chile y otra documentación de uso personal más no estaba todavía su pasaporte pero en los últimos días se recibió una información por parte de un ciudadano que al ver a través de los medios de comunicación la figura del señor Juan Guillermo Valderrama que él fue contactado por esta persona para que lo acompañara supuestamente al sector de Río Negro donde manifestaba que una res una vaca exactamente se había precipitado y ha sido necesario incinerarla para que le colaborara con este propósito el señor Averlo en los medios de comunicación acudió a nosotros y nos dio la información del sitio exacto donde supuestamente se había hecho la incineración de los restos vacunos y logramos llegar a este sitio razón por la cual encontramos al parecer unos restos óseos y unos elementos que las características técnicas individuales nos permiten a nosotros acercarnos a la posibilidad de que sea la señora Ilse Amor dentro de ellos un zapato que corresponde a las características de los que ella usaba en el momento de las imágenes que presentaba su propia familia un anillo que fue encontrado alrededor de los restos y asimismo una platina que de acuerdo a su propia familia puede corresponder a una platina insertada en su cuerpo para restablecer su propia movilidad hechas estas apreciaciones asimismo como las inconsistencias encontradas inicialmente en la versión entregada por el señor Juan Guillermo y después de hacer la inspección de los restos se dio captura en el día de hoy al señor Juan Guillermo Valderrama Mésquita como un presunto sindicado de los derechos de la desaparición de nuestra funcionaria chilena técnicamente el señor fiscal general de la nación hará la precisión no solamente técnica sino jurídica del procedimiento que se debe continuar en este momento con el ciudadano colombiano doctor bueno muy buenos días para todos ya el general Apertúa les ha ilustrado de ese esfuerzo investigativo que desarrollamos con la policía judicial conjunta de la policía nacional de Colombia y de la fiscalía general de la nación que dio lugar a que en la noche de ayer un fiscal de la ciudad de Bucaramanga solicitara a juez de control de garantías orden de captura y allanamiento a la residencia del ciudadano Juan Guillermo Valderrama captura que se hizo efectiva en la mañana de hoy gracias al trabajo de unidades efectivas de la policía nacional de Colombia a partir de las evidencias que han sido recaudadas en el día de hoy la fiscalía imputará ante juez de control de garantías al ciudadano Juan Guillermo Valderrama el delito de desaparición forzada en la persona de la ciudadana chilena Ilse Ojeda como tenemos evidencias de restos óseos con características externas por los tornillos que aparecen a nivel de la rodilla en estos restos óseos y de una platina en uno de sus brazos que según los familiares de la ciudadana chilena corresponderían a características morfológicas de Ilse Ojeda hemos dispuesto la práctica de una diligencia con el concurso del Instituto de Medicina Legal para que mediante prueba de ADN se pueda establecer científicamente que se trata de los restos óseos de la ciudadana chilena con este propósito el día de mañana llega a la ciudad de Bogotá su hermana Alejandra Margarita Ojeda lo que nos va a permitir hacer las comprobaciones a través de los rasgos y la cadena biológica y establecer mediante prueba de ADN si se trata exactamente de los restos de Ilse Ojeda de ser así inmediatamente la Fiscalía General de la Nación reconfiguraría la imputación porque estaríamos en presencia adicionalmente de un caso de feminicidio aparte de otros eventuales delitos que podrían tener como circunstancia una falsa denuncia ante las autoridades e igualmente la obstrucción de pruebas relacionadas con la comisión de delitos a partir de la incineración de los restos de esta persona que estamos por ahora identificando tenemos unas pruebas muy importantes recaudadas gracias a ese trabajo que hemos hecho conjuntamente con la policía que dan cuenta del paso inclusive por peajes tenemos registros ya fílmicos incorporados a la investigación del paso en cuatro ocasiones del señor Valderrama entre la ciudad de Bucaramanga y el municipio de Río Negro donde se han encontrado estos restos óseos estas son pues las circunstancias desde el punto de vista judicial que le podemos informar al país nos hemos comunicado con la familia de Ilse Ojeda González estamos esperando su llegada al país el día de mañana los restos óseos ya fueron movilizados desde la ciudad de Bucaramanga las pruebas científicas se harán en el Instituto de Medicina Legal de Bogotá y la hermana llegará directamente a la ciudad de Bogotá igualmente hemos tenido contacto con la Cancillería chilena y con el señor embajador de Chile en Colombia para que conjuntamente le demos asistencia psicosocial a la familia y le proveamos toda la colaboración que requiere este caso Muchas gracias Colegas abrimos espacio para algunas preguntas Sergio Granda de City Noticias por favor Pregunta para el general ¿Qué se sabe de la ciudadana norteamericana con la cual él ha reconocido públicamente que tiene una relación alterna ella continúa en Colombia ¿Tiene alguna relación con los hechos de desaparición que hoy la fiscalía está sindicando al señor Valderrama? Hasta el momento tenemos algunos datos básicos de la ciudadana norteamericana de acuerdo a lo manifestado ella viajó a Estados Unidos sin embargo estamos corroborando la información no tenemos precisión alguna que haya relación de ella con la posible desaparición de la ciudadana chilena pero sí hay un dato muy importante que hemos encontrado en esta investigación junto con nuestra Fiscalía General de la Nación y es respecto a un seguro que suscribió la ciudadana chilena Ilcia Morio Jeda cuyo beneficiario sería el señor Juan Guillermo Valderrama que haciendo la conversión a pesos colombianos podría equivaler a 100 millones de pesos razón más que fundamenta las hipótesis de la investigación del señor Juan Guillermo Valderrama como posible victimario de la desaparición de la señora Ilcia Morio Isabela Gómez de Blue Radio se prepara Yamin Rojas de Cable Noticias General se habla sobre otros cómplices en este asunto se podría emitir algunas órdenes de capturas más adicionales a las de Valderrama la familia de Valderrama estaría implicada en este asesinato en este hecho dentro de las líneas investigativas a partir del trabajo conjunto que hemos hecho con la policía nacional de los colombianos no se ha descartado por parte del fiscal de conocimiento la posible coparticipación en las conductas delictivas de terceras personas distintas al señor que ha sido capturado el señor Juan Guillermo Valderrama o sea no se descarta ninguna circunstancia o no hay razones para descartar el hecho de que pueda haber coautoría en los delitos que se han cometido Yamin Rojas de Cable Noticias se prepara Javier Yules de RCN Radio Fiscal buenos días estamos en directo para Cable Noticias un par de preguntas la primera la precisión la ciudadana chilena entonces en ese punto fue incinerada por este hombre al parecer dos usted general Oscar mencionaba una ciudadana norteamericana que papel cumplía ella para que este hombre se movilizara desde Bucaramanga hasta aquí hasta la ciudad de Bogotá y tres teniendo en cuenta que es pues el lamentable asesinato de una mujer chilena una extranjera que decirle entonces a las autoridades de ese país en cuanto a la seguridad aquí en Colombia gracias el señor Valderrama contrató en la ciudad de Bucaramanga a un ciudadano que hoy es cooperante de la justicia con el objeto de prenderle fuego como lo ha dicho el general Ateo Ortúa a un vacuno que se habría despeñado en el municipio de Río Negro Santander para esos efectos adquirieron en la ciudad de Bucaramanga gasolina y leña que fue transportada en el vehículo del señor Valderrama que había sido adquirido como ustedes saben con dineros que le proporcionó la ciudadana chilena y se desplazaron desde la ciudad de Bucaramanga hasta Río Negro con ese propósito las características técnicas de los restos que hemos encontrado serán determinadas técnicamente por el Instituto de Medicina Legal tendremos que esperar el dictamen pericial respecto a la ciudadana norteamericana la información preliminar que se tiene es que sostenía una relación sentimental con el señor Juan Guillermo Valderrama al mismo tiempo que ha sostenido la otra relación con la señora Ilcia Moriojeda y que simplemente llegó a Colombia para hacer un recorrido y acompañarse mutuamente durante algunos días por otra parte podemos decirle a todas las autoridades primero que nuestra integración y cooperación internacional es básica fundamental y exitosa a vida cuenta de la disposición de todas nuestras autoridades para investigar y llegar a las conclusiones máximas con base en los eventos que se presenten y en este caso específicamente la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación dejaron a disposición todas sus capacidades técnicas de inteligencia e investigativas para recolectar información pero asimismo para dar finalmente con la ubicación de lo que podría ser los restos de la ciudadana chilena pero de igual manera nuestro país goza de la satisfacción de incrementar el turismo cada año y estamos demostrando que las características de nuestra seguridad permiten y dan posibilidad de que no solamente ciudadanos de Sudamérica de Norteamérica de Europa inclusive de Asia sigan visitándonos y reconociendo que Colombia es un país completamente seguro para hacer turismo y para recorrer las diferentes ciudades de nuestro territorio Javier Llulles de RCN Radio finalizan Miguel Ángel Peñaranda de Noticias 1 y César Flecha de Caracol Radio Señor fiscal en medio de todo el procedimiento que se ha desarrollado con lo que usted nos ha contado con todo respeto por supuesto se lo digo no es muy obvio lo que ha pasado es decir un tipo que aparece en medios de comunicación que no se ha evadido que no ha huido que no ha salido del país que prácticamente lo capturaron en su vivienda no han contemplado de pronto otras posibilidades de pronto detrás de lo que pudiera ser la desaparición de la suboficial chilena es decir todo solamente apunta a este señor la investigación apenas lleva 10 días pero tenemos ya pruebas testimoniales recaudadas tenemos videos tenemos pruebas técnicas que apuntan en la línea de la imputación que está haciendo la Fiscalía General de la Nación pero que no excluyen como les he manifestado algunas otras posibilidades tenemos que esperar los resultados de las pruebas técnicas ahora de medicina legal y hay hechos que son muy circunstanciales y significativos en la investigación el señor Valderrama le ha provisto a las autoridades judiciales dos declaraciones y las declaraciones no coinciden entre ellas es decir la fecha de la desaparición entre una versión y la otra no son coincidentes los elementos que se han encontrado en el vehículo dice no haberlos conocido el señor y son de propiedad el teléfono la tarjeta bancaria de hecho después de la desaparición se habrían efectuado retiros bancarios de estas cuentas por valor de 6 millones de pesos es decir se está haciendo disposición de recursos dinerarios que corresponderían a la ciudadana chilena de tal manera que esa obviedad lo que demuestra es que los delitos no son perfectos y a veces son muy torpes Miguel Ángel Peñaranda César Plechos y una última pregunta de Isabel la conozco señor fiscal buenos días quería cambiar un poquito de tema y es preguntar en el tema la fiscalía tiene elementos ya para determinar responsabilidades en el caso del cabo del ejército sobre el asesinato que se dio en convención en Norte de Santander si la directora de la unidad de crimen organizado la doctora Marta Yanet se desplazó a la a la seccional de Norte de Santander a lo largo de toda esta semana viajamos con técnicos de balística y hemos recaudado pruebas muy importantes en el terreno por problemas meteorológicos la salida de campo a través de helicópteros se hizo muy compleja en el curso de la semana pero las evidencias que tenemos van a permitir avanzar rápidamente en decisiones judiciales por parte de la unidad de crimen organizado a cargo de la doctora Marta Yanet Mancera y espero que sea en el curso de los próximos días pero evidentemente ya tenemos hasta las pruebas de balsa señor fiscal general muy buenos días este personaje Juan Valderrama de pronto tienen ustedes indicios o hay algo que de alguna manera indique que tenía como por dinámica enamorar a mujeres fuera del país a personas pensionadas o que estén a punto de pensionarse digamos que se haya repetido esto no con con este saldo tan desafortunado pero sí en circunstancias similares nosotros no tenemos elementos que validen que esta acción o posible actuación se haya replicado en otros casos no obstante no estamos descartando hipótesis alguna para verificar si se conoce el ingreso de él con otras personas o seguramente encuentros fortuitos con personas extranjeras que puedan revestir alguna línea de actuación particular por parte del señor Juan Guillermo pero habría que mencionar como complemento a la respuesta del general Ateo Artúa que justamente la probabilidad de que el delito para timar a la ciudadana chilena hubiese iniciado justamente en Chile es lo que ha dado lugar a la apertura también de noticia criminal en ese país por eso nosotros como Fiscalía General de Colombia y la Policía Nacional de Colombia hemos estado actuando en todo momento de manera coordinada con la fiscal responsable del caso en Chile nos estamos proveyendo información y cooperación judicial de manera completa e inclusive en Chile están también tratando de hacer en este mismo momento avanzar en pruebas de carácter técnico para poder establecer si estos restos pudieran corresponder a la ciudadana chilena de tal manera que hay una cooperación muy coordinada como siempre ha sido con la Fiscalía de Chile con la Policía de Chile y con la Policía y la Fiscalía de Colombia Colegas cerramos la rueda de prensa con blu rado con blu rado una precisión antes de lo del paisa sobre este caso según el testigo la versión que entregó cuando cuál es la fecha en la que había sucedido la incineración la incineración y sobre el paisa ya se emitió algún operativo después de la captura de la orden de captura de la jurisdicción especial para la paz la fecha se está estableciendo de acuerdo a las condiciones y las características técnicas de lo allí encontrado porque la persona que dio la versión no significó una posible fecha en la que él hizo presencia en el lugar ya que él manifiesta que recuerda vagamente este momento pero sí no logró llevar hasta el sitio exacto en que se encontraron los posibles restos razón por la cual esto se ha valorado técnicamente y entregado la información oportuna al terminar las pruebas que medicina legal está auscultando y sobre el país ¿los operativos en general cómo avanzan después de la orden dada por la jefe y el presidente de capturar al país de la jefe de la jefe de la jefe